Música Si quieres disfrutar de tus placeres, corte una pistola si es que quieres, o cómprate una larga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mácalas, con unas ruedas y de tortura, asfixiales con besos y dulzuras, corte una de todas tus naturas. Mácalas, con unas ruedas y dulzuras, corte una pistola, asfixiales con besos y dulzuras, y vuélvete asesino de mujeres. Música Música Despírtalas con unas serenatas, sin seren un día especial se ven los flores. Música No importa si lo peor de mis ratas, si es tu lugar de un santo sin errores, y hubiera un buen consejo, si quieres disfrutar de tus placeres. Música No importa si lo peor de mis ratas, si quieres, o cómprate una larga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Música 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 Música